Hola a todos, soy NanoG, bienvenidos de nuevo a GenGamer, estamos de vuelta en Conan Exiles para PlayStation 4, estamos donde lo dejamos, justo aquí a lo de la hoguera que no conseguí hacer la carne, y bueno, primero vamos a beber, porque ya me está diciendo que tiene sed, ya está a tope, volvemos y bueno, no me ha dado tiempo a investigar mucho, pero es que no debe ser muy complicado, ¿dónde está? Aquí, uy, me he quedado sin estamina, sin darme cuenta, bueno, vamos a ir aquí a nuestra hoguera, a ver si no nos atacan, esto creo que era carne, carne silvestre, lo ponemos aquí, y ya sale L2, vale, es que no había probado ya hacer nada, entonces cuando termine eso, lo tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es comerlo, ya hemos hecho la etapa de viaje, la misión, que es comer una comida saciante, y ya que estamos, pues nos vamos a comer el otro trozo de carne que tenemos, y ya nos vamos a quedar sin casi nada, vamos a quedar con los bichejos, bueno, en cuanto esté, ¿qué pasa? Asado troceado, ah, vale, que es que ya está, vale, ya lo he comido, y si le damos a L2, apagamos la hoguera, entonces nos vamos a poner solamente a coger todo tipo de materiales para hacernos una casa, aunque sea al principio provisional, esto porque suena, vale, yo creo que está parado porque no está gastando madera, bueno, vamos a coger mucha piedra, que no va a hacer falta, y si podemos, me gustaría quitarme de en medio al tíose que tengo ahí al lado, no sé por qué, esta es una de esas piedras que no puedes picar, esta sí, vamos a ir al campamento de al lado, porque todos los templos me van a atacar, y antes de que me ataquen ellos, lo ataco yo, lo que no sé es si se vuelven a spawnear, así que vamos a cogernos nuestra espada de piedra, y vamos a entrar al ataque, de momento veo uno nada más, ¿dónde está? estaba hace un momento aquí, no le puedo robar nada, bueno, pues no están, han desaparecido hace un momento y estaban aquí, y han desaparecido, así que lo que vamos a hacer es atacar a este, sí, sí, ven, 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 ahí, uh, uff, por los pelos, recuperamos esta mina, me ha dado, ahora sí me ha dado, recuperamos esta mina, cuando se acaba la estamina hay que esperar un ratito a que se coja esa barra gris, y directamente vuelve entera, ven, ahí, y ahora, y que ataque, y de nuevo, pum, 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 no, pum, ahora sí me la he comido, si la estamina de nuevo tengo que subirme la resistencia o lo que sea, en dotes, vamos a darle a dos, y no correr tanto riesgo, porque tampoco le queda mucho, venga, ataca ahí, ataca ahí, y, vale, vale, ahora cogemos nuestro hacha, primero vamos a saquear, a ver si tiene algo, no tiene nada, carne sabrosa, vale, me ha dado cuatro de carne sabrosa, entonces, me gustaría saber si hay alguna forma de localizar mi casa, porque ahora mismo la tengo localizada, pero cuando me vaya lejos, en el mapa, a ver, vale, ahí es donde estoy, aquí está el puente, petate, ah, aquí me dejé yo un petate, vale, entonces lo que tengo que hacer es hacerme otro petate o recoger ese, no sé si recogerlo, vamos a recogerlo, mientras vamos a ver que nos encontramos, investigamos un poquito con esto en mano, no está muy lejos, es por ahí, por aquí, ya sabéis chicos, todos los consejos que me queráis dar, bienvenidos son, porque soy bastante nufe en este juego, he visto un par de vídeos, y poquito más, vamos a ir cogiendo también ramas, que no tengo muchas, siempre me confundo a la hora, uy, pues a ver, está muy cerca, sé que lo dejé por aquí, por la playa, una cría de tortuga, esa deforme, y por ahí he escuchado algún animal extraño, ¿dónde está? vamos a ampliar, tenemos que darnos la vuelta por completo, en redondo, ¿algo me quiere atacar? no, ¿verdad? debo estar muy cerca, bastante complicado encontrar estas cosillas, vale, aquí está, entramos, y devolvemos al inventario, y ahora para volver, lo único que tengo es que morir en una prueba que hice aquí, ¿vale? así que de momento, me aprecia la muerte, que no sé cómo quitarla, porque ya he saqueado lo que había en el cuerpo de, de mi personaje, pero bueno, vamos a volver a nuestra casa, me parece que está anocheciendo, ¿eh? ¿por aquí? sí, esta es mi zona, vale, estábamos bastante cerca, ¿vale? ya estamos aquí, y lo que vamos a hacer, no es, varias foundations, no sé si tengo, bueno, vamos a hacernos la comida, porque creo que aguanta más, la comida se pone, se pone mala, esto es aquí, L1, esto me costó bastante trabajo, seleccionar, y nos ponemos ahí, y L2, y se pone a cocinar todo, ¿vale? entonces, vamos a hacernos, vamos a hacernos una antorcha, que necesito, fibras de plantas, y rama, ramas tengo tres, y son cinco, y fibras si tengo un montón, vale, pues vamos a por ramas, que la verdad, no me acuerdo que árbol daba, mientras cogemos de esto, creo que esto daba ramas, no me ha dado nada, una ramita, vale, y otra rama, volvemos aquí, por lo menos tenemos esto, así de fuego, para localizarnos, y, esto no lo puedo poner, todavía aquí, así que, ya sí que nos podemos hacer, esto, muy bien, en cuanto esté, creo, que podemos tenerlo, equipado, en la otra mano, vale, estupendo, entonces lo que vamos a hacer, es, ver que necesitábamos, para el foundation, que no recuerdo, para hacer, fundéis, cimientos, como paredes, es, piedra y madera, vale, madera, si tenemos una poquita, y, esquina invertida, tejado inclinado, todo es, bueno, no, para esto si necesitamos otra cosa, pero, básicamente, lo principal, es, piedra y madera, de madera tengo 100, y de piedra, tengo 71, o sea, que nos podemos hacer unas cuantas cosas, vamos a hacernos, algún par de, cimientos de arenisca, ¿qué pasa? ¿no puedo hacer más o qué? vale, me he quedado sin piedra, cogemos, esto, y vamos colocando, por aquí, ahí, es con el R1, y por aquí, creo que vamos a hacerlo de 3x3, y vamos a aprovechar, y vamos a soltar aquí, así, vale, y ahora en el mapa, ya no debe aparecer, aparte de la muerte esa dichosa, nuestro petate, vale, bueno, ya no nos perdemos, ya no perdemos más la casa, así que voy a coger piedra, si veo algo, para aprovechar la noche, aquí, cogemos nuestro pico, de piedra, y cuando, cuando amanezca, vamos a ver, que podemos ponernos habilidades nuevas, que podemos mejorar, porque creo que hemos subido un par de niveles, creo recordar, no estoy muy seguro, vale, de momento, yo creo que el peor enemigo, que podemos encontrar por aquí, es, el cocodrilo, aunque se le puede matar, y que te vengan varios enemigos a la vez, sobre todo, te persiguen los humanos, y alguna tortuga gigante, de esas amorfas, pero poco a poco, ya nos estamos haciendo con, con esto, vale, en cuanto tengamos una minibase aquí, habrá que sopesar, si nos interesa esta zona, iremos a investigar más, más cosillas, o nos interesa irnos para otro sitio, de momento eso, muchos materiales, cuando tenga, materiales suficientes, volvemos, vale, ya está amaneciendo, la verdad que las noches son bastante cortas, temía yo que fueran muy largas, la verdad que son cortitas, y, vamos a poner, un poquito más de cimientos, ah mira, haciendo así lo que hacemos, es que lo, se nos pone un acceso rápido, y, lo colocamos, entonces hemos dicho que queremos, 3x3, más cómodo hacerlo directamente, ¿no? aquí, 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 estamos haciendo otro, aquí, y aquí, estupendo, entonces, ¿dónde está mi pétate? ¿lo he viajado por aquí, no? ah vale, aquí está, 3x3, va a ser chiquitito, eh, de momento, pero bueno, yo creo que no va, no va a salvar la papeleta, de momento, entonces, nos tenemos que ir, al menú de crafteo, y buscar paredes, y algún marco, vale, vamos a hacer primero el marco, esto por aquí, marco de puerta, esto es marco de arenisca, muro de arenisca, me he quedado sin piedra, vale, directamente, lo colocamos aquí, mira, poniendo esto, ya nos ha hecho crear un hogar, poniendo un suelo y una pared, hemos ganado una, un trofeo, vale, pues estoy entre, investigar la zona, y coger más material, la verdad que coger material, es aburridillo, vamos a picar toda esta piedra, y ahora volvemos, porque, pegar un cortecito, para que no os aburráis, vale, entre que estaba, porque no corres, quiero seleccionar, eh, equivocada, aquí la espada, venga, vamos a ver como, como se nos da con el, uy, 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 ha empezado a hacerme el, el combo, pero, ¿por qué no le das? es horrible, no le doy, no le da, no le da ni una, ahora, joder, chaval, le ha costado, espero que no me mate, aunque bueno, si muero, puedo saquear, tengo ahí el petate, puedo saquear mi cuerpo, no le doy, no le doy, vamos a marcar, nada, tío, mi manera, a ver ahora, vámonos, el tercero no se lo he querido dar, porque no he querido, no me ha costado un trabajillo, eh, tengo hambre, y no he cogido la carne, así que, a ver si recuperamos algo de vida, uy, uy, que estaba sin extamina, no sé por qué, no le doy la mitad de los golpes, venga, nada, el remate no se lo quería dar, no hay manera, tío, yo no sé si esto es un fallo, que no estoy ahí, haciéndolo apuntado bien, y hala, y me la llevo, ahora subo un poquito de vida, yo creo que es que no nos vamos a acercar mucho, bueno, estoy en las últimas, no sé, venga, recupera esta mina, que como me pegue otro bocado, venga, ahora sí lo hemos enganchado bien, bueno, me pego un bocado, como decíamos, el cocodrilo es de lo más chungo, vamos a darle a volver al petate, por supuesto, bueno, acabo, pero bueno, acabo de spawnear, y directamente me está comiendo ya, tengo que buscar el cuerpo, o directamente huir, y después lootear, ahí está mi cuerpo, aquí está, vale, uy, uy, lo he llegado a coger, y por aquí puedo escalar, sí, pues mira, aquí no me va a seguir, a ver si llego ahí, sin caerme, aquí en esta zona, o se caerá, vale, bueno, cocodrilo, ahí de momento, vale, vamos a recuperar todas nuestras cosas, y tengo toda la duda, de si el cocodrilo, uy, estoy fatal de vida, aquí en la hoguera, tengo que tener comidita, así que, usar, usar, como voy, vale, con dos que te comas, recuperas todo, o sea, que tampoco necesito comer mucho más, no sé si irá a buscar el cocodrilo, bueno, vamos a hacer lo que hemos dicho antes, de subirnos los niveles, para empezar, aquí tengo 13 puntos sin gastar, que lo vamos a gastar, en vitalidad, en precisión, en coraje, carga, supervivencia, agilidad, un par, en fuerza, dos más, vitalidad más, coraje, carga, y más agilidad, vale, esto por un lado, en dotes, tenemos, 18 puntos, de los cuales, podemos hacernos, esto ya lo tenemos desbloqueado, verdad, lo siguiente, rodor de, rodor, rueda de dolor inferior, porra, ataduras de fibra, vamos a hacernos esto, vamos a desbloquear, el, el arco, que me puede venir bien, esto es un escudo, escudo, y esto es, dagas de piedra, hacha rojadiza, también, que más, bueno, de momento vamos a dejarlo, porque, tampoco quiero gastar muchos puntos, sin, sin saber de nada, bueno, voy a seguir picando, que es lo que quería, vale, ya le hemos hecho unos cuantos muritos, vamos a ir colocando, y el marco, lo pondremos por aquí, vale, esto aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ya, por lo menos tenemos donde escondernos, vale, me falta una puerta, que se hace con madera y cordel, para hacer cordel, recordemos, que había que coger fibra, creo que ya, vale, me falta madera, creo, que si entramos aquí, puedo coger, madera, vale, ya estamos haciendo la puerta, haremos otro nivel más, pero de momento, ya tenemos donde, donde refugiarnos, aquí está la puerta, vale, y con el cuadrado se abre, estupendo, bueno, ya tenemos nuestro inicio de casita, y, me parece que voy a ir a tocarle las narices a nuestros vecinos, vamos a ver si están ya, a ver si soy capaz, bueno, voy a comer un poco, que creo que con eso regeneró vitalidad, y ya lo compruebo, usar, si, me está subiendo algo, no sé hasta que punto, vale, parece que esto sigue subiendo, vamos a por agua, voy a parar, vamos a comer un poquito más, me damos agua, y vamos a ver si entramos a, a pegarle una paliza, me debería hacer un odre, también, porque ya que no lo encontré al principio, vale, ya estamos saciados, cuando entran en el agua, se te desequipa, todo lo que tengas en las manos, espero que ese no me ataque, si no puedo a eso, vamos a acercarnos, si me ataca, intentamos matarlo primero, conseguimos algo de carne, hey, compadre, vale, es friendly, no, no me ataca, vamos a ver si podemos, entrar por detrás, y pegarle un tajo a este, que está sentado, vale, veniros por aquí, a mi zona, recuperamos esta mina, coño, que se lo ha llevado otro, vale, que se peguen ellos entre, entre ellos, ahí me he llevado una, vale, creo que ha muerto uno, sí, y a este le queda poco, bueno, vamos a saquearlo, a ver qué tienen, este tiene madera, recogemos todo, y este no tiene nada, supongo yo, que la carne humana, no se come, así que no lo voy a despiezar, ah, mira, este tiene, saquear todo, piedra, muy bien, pues bueno, vamos a ver el mapa, a ver si tenemos algo cerca, está el puente destruido cerca, que no sé por qué me lo marcan, vamos a acercarnos, a ver si es que hay algo de interés allí, vale, estos no me atacan, no sé si es que uno solo hembra y macho, y solo te atacan los machos, pero yo lo veo igual de grande, y estamos llegando al puente, que es esto de aquí, y en principio yo no veo ninguna forma de subir, ni que haya aquí nada especial, vamos a ver si podemos llegar ahí, del tiro, porque la hostia que me voy a dar va a ser chica, ahí no llego, vamos a bajar, esto de momento, hasta que no tengamos estamina, no podemos subir, y una de las cosas que me interesa, es hacerme una caja para guardar cosas, porque el peso ya cada vez va siendo mayor, así que vamos por aquí, por aquí hay peña, he oído voces, y mira, aquí hay unos huevitos, que vamos a coger, ¿verdad? hemos cogido otros huevos, y yo oigo voces, ¿eh? Bueno, volvemos a nuestra, a nuestra guarida, vale, lo siguiente que nos dice, es que busquemos refugio, que guardemos productos, y que bloqueemos un ataque, nos dice que para bloquear el ataque, es con el L2, mano secundaria, bloquear, ah, vale, necesitamos un escudo, pues si yo le doy a el L2, directamente pega la patada, a no ser que eso cuente como bloquear, no me gusta nada, que tenga que dar un saltito para entrar, eso es que no, no es llano, vale, entonces vamos a hacernos una caja, que es una de las primeras cosas que deberíamos haber hecho, caja de madera, son 100 de madera que no tengo, y 12 cordeles, vale, ya he hecho un poquito de más, vamos a por madera, aquí, bueno, pues escogiendo madera 08 de noche, así que, debería poner yo una antorcha aquí, para ver dónde está esto, vale, alguien me ha visto, vamos a ver qué tal funciona, voy a meternos aquí, supongo que, ahora no nos verá, voy a estar atacando, vale, ha dejado de oírse los tambores, creo, ¿no? ¿me está atacando la casa? esperemos que no, ¿no? vale, ya creo que lo ha dejado tranquilo, vale, vamos a hacernos la dichosa caja, a soltar todas las mierdas que tenemos, tengo la garganta seca, uy, tengo un montón de sed, mira, mientras se hace, vamos al agua, esto se apagará, supongo yo, aquí está, ya no tenemos la garganta, ¡hostia! ¿y si está aquí? venga, vente por aquí, y cerramos, muy bien, ahora, necesitamos, ¿qué mierda? ¿qué mierda ha pasado? se ha roto, se ha roto, esto se ha roto, y hay que, reparar, vale, por fin, uff, nos está costando hacer la cajilla de mierda, ¿eh? y esto, lo colocamos aquí, vale, por fin, lo colocamos aquí, tengo dando vueltas, no sé si es una persona, o es la polla al cocodrilo, vale, ya podemos abrir, y soltar, por un montón de cosas, que en un momento, no nos hacen, no hace falta, soltamos, ¿qué he hecho? no, ahí no lo quiero soltar, coger todo, vamos a ver, no hay ninguna forma, de por ejemplo, pasarlo, bueno, bueno, tiene que haber alguna forma, pero de momento, lo vamos a pasar así, todas estas cositas, que de momento, nos están ocupando un espacio, muy grande, aquí me he hecho yo un marco de puerta, que no debería haberlo hecho, bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ha sido un poco lento, me estoy haciendo todavía con esto, pero bueno, ya tenemos cuatro paredes, subiremos un nivel más, y pondremos techo, en el siguiente gameplay, y yo supongo que, o buscaremos una zona mejor, o ampliaré, tirar una pared, haré yo una casa grande, porque por lo que he visto por ahí, hay una cantidad de herramientas, de forjas, de cosas que te puedes crear, que esto se lo hace pequeñísimo, aparte de que hay que hacer una casa con habitaciones, porque uno de los pros, que tiene este juego, una cosa muy chula, es que puedas encontrar gente, y esclavizarla, la puedes convertir en tu guerrero, tu cocinero, que te ponga, que se ponga a construir cosas, o sea que, se necesita una base mucho más grande, desconozco el momento, en el que eso, supongo yo que será bastante más adelante, pero no te puedes, coartar, dejarte una casa demasiado pequeña, sin que haya espacio, para construir más, yo creo que se podría hacer, incluso que llegara, al final de esa piedra, todo eso, algo chulo, así que bueno chicos, esto ha sido el gameplay de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, pues aúnimo que nos deis un like, porque nos podría ayudar mucho, y si hoy sois suscriptores, y todavía no habéis activado la campanita, aúnimo que lo hagáis, porque así no os perdí ninguno de los vídeos, que estamos subiendo, que suena un montón, así que me despido de vosotros, y hasta luego.